Cuenca es la sede de la reunión extraordinaria de los miembros de la Unión Interamericana de Organismos Internacionales UNIORE, quienes se encuentran en la ciudad para abordar temas que mejoren continuamente las prácticas electorales. Todo esto dentro del Seminario Internacional de Innovaciones Recientes, en los procesos electorales de América Latina y el Caribe. Y hoy están presentes 21 de los 23 países que conforman UNIORE. Tenemos representantes de más de 35 organismos electorales y más de 60 personas que vinieron del exterior solamente para este encuentro internacional. Se trata de recoger experiencias electorales de cada región, como aporte a la consolidación a un esquema de voto, y de esta manera garantizar la democracia en los países del continente. Esta reunión que es de fondo, en donde van a tratarse aspectos relacionados a revisar el estatuto constitutivo, a ver los roles de cada una de las áreas. Los miembros de la Unión acompañaron el anterior proceso electoral en nuestro país, y se espera que en las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y consejeros, que se desarrollarán en febrero del próximo año, sean totalmente transparentes. Y por tanto, un encuentro como este es fortalecer la democracia de nuestro país y fortalecer la democracia del continente en América. La Unión Interamericana de Organismos Internacionales UNIORE se creó en 1991 para garantizar los procesos eleccionarios, cuyo fundador es el Estado ecuatoriano. Yamil Bustán, El Informativo.